Buenos días, agradecer por la invitación a PromPerú. El día de hoy, exportadores, vamos a conocer quiénes son sus asociados de negocio y la importancia y buenas prácticas de seguridad en la cadena logística. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer una pregunta para ver si tienen conocimiento acerca del asociado de negocio y partes interesadas. Los puedo leer en el chat. ¿Conocen ustedes qué son partes interesadas y asociado de negocio antes de comenzar con la definición? A ver, coméntenlo en el chat. A ver, empresas exportadoras, ¿conocen qué son partes interesadas y asociado de negocio? No, OK. Listo, muy bien. Entonces, el día de hoy, vamos a ver la diferencia entre la parte interesada y nos vamos a enfocar en el asociado de negocio. Mis proveedores, comprador y vendedor, muy bien. Otras personas me dicen no. Listo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué nos dice el glosario de términos de VAS Perú acerca de las partes interesadas? Nos dice que es individuo, grupo o empresa que tiene interés o impacto en el alcance del sistema de gestión VAS. Entonces, ¿quién es el individuo? El individuo, entendemos, vamos a poner un ejemplo, puede ser el responsable del despacho de un contenedor o el supervisor de operaciones o el coordinador de despacho, ¿no? Esa podría ser una parte interesada interna, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por grupo? Grupo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si nos trasladamos a una planta que es ubicada en alguna zona que hace muchos años no había población y ahora en la actualidad se pobló y formaron algunos asentamientos humanos y estos asentamientos humanos están tan cerca de la planta o grupos habitacionales que podrían generar un grupo de interés, ¿no? Como una parte interesada. Y cuando hablamos de empresa, nos referimos a clientes proveedores, ¿no? Que tienen que ver como parte interesada externa de la organización. Entonces, son partes interesadas internas y partes interesadas externas. ¿Qué nos dice la ISO 9001? Nos dice que todos los grupos de interés que de alguna forma se puedan ver afectados por la actividad de la empresa o cuyas decisiones puedan afectar el sistema de gestión de la calidad de la empresa o entidad de carácter público, ¿no? Ahora, vamos a ver al asociado de negocio. ¿Qué entendemos por asociado de negocio? ¿Qué nos dice el osario de términos? Nos dice que los asociados de negocio son partes interesadas de la empresa que representan clientes, proveedores y el tercero vinculado en la cadena de suministro, ¿no? A cliente y al proveedor y a la tercera parte vinculada, vamos a considerar algún nivel de criticidad de acuerdo a la gestión de riesgos de la empresa, ¿no? Entonces, el asociado de negocio es una parte interesada, ¿sí? Pero una parte interesada no necesariamente es un asociado de negocio, porque al asociado de negocio le vamos a establecer un nivel de criticidad para definir, pues, si mi cliente es crítico o mi proveedor es crítico para establecer controles de seguridad, ¿sí? Vamos a ver ahora la cadena de suministro. ¿Qué nos dice la cadena de suministro? Nos dice que es el conjunto relacionado a recursos y procesos que comienza con el suministro de materias primas, ojo, comienza con el suministro de materias primas y se extiende hasta la entrega de productos o servicios al usuario final, incluyendo los actores de la cadena que se encuentren entre ellos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de cadena de suministro, si es un ejemplo de una empresa pesquera, que vamos a comenzar desde la extracción de la materia prima, luego vamos al proceso de recepción en chata, luego pasamos al proceso de recepción en planta, continuando con el proceso de producción, ¿no? El producto hidrobiológico pasa al almacenamiento de planta y luego de que el producto ya está, se procede a la carga del contenedor, luego que el contenedor está listo, sale al transporte, ¿no? Y el transporte es dirigido al almacenamiento. En el almacenamiento se tiene el contenedor, ¿sí? Y luego pasa a la carga en nave, ¿no? En el terminal portuario. Luego de cargar la nave, se procede al tránsito al destino para que pueda llegar al cliente, que en este caso va a ser el importador, ¿no? En esta cadena de suministro está interviniendo la empresa de seguridad, el agente de aduanas y el agente de carga, ¿no? Para toda la parte documental. Entonces, en esta cadena de suministro que acabamos de ver, vamos a identificar los procesos en los que participa un asociado de negocio, ¿no? ¿Qué nos decía el glosario de términos BAS? Que el asociado de negocio son clientes, proveedores y la tercera parte vinculada, ¿no? ¿Quién es la tercera parte vinculada? Pongamos un ejemplo. Ustedes exportadores contratan un transportista para que les lleven 10 contenedores, ¿sí? Pero la empresa de transporte no tiene 10 vehículos para movilizar sus contenedores, solamente tiene 5. ¿Qué va a hacer la empresa de transporte? Va a subcontratar 5 vehículos más para que pueda trasladar los 10 contenedores. Entonces, ahí interviene el tercero de la cadena de suministro, ¿sí? Que está vinculado. Entonces, en el ejemplo de la cadena de suministro, vamos a identificar en qué procesos interviene el asociado de negocio. Vamos a ver la extracción, ¿no? De la materia prima que la hace la empresa, la recepción en chata, la recepción en planta que interviene la organización, en este caso ustedes exportadores, el proceso productivo y el almacenamiento en planta. Luego que su carga está almacenada, vamos a cargar el contenedor. ¿Quién va a intervenir aquí? La empresa estiva, ¿cierto? Entonces, van a proceder al cargue del contenedor. Luego que el contenedor está cargado, vamos a el proceso de transportar la carga. ¿Quién va a intervenir aquí? ¿Qué asociado de negocio? El transporte, ¿no? Entonces, interviene la empresa de transporte como asociado de negocio. El transporte debe dirigirse al almacenamiento. Aquí está involucrado otro asociado de negocio, ¿no? Que es el almacén y luego esta carga va a ser cargado en la nave, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién va a intervenir? El terminal portuario, ¿no? Donde se va a cargar la nave. Luego, esta carga se va a destino, ¿no? Para llegar al importador. Entonces, en el tránsito a destino, ¿quién interviene? Interviene la empresa naviera, ¿no? Entonces, ¿cuántos asociados de negocio hemos identificado acá? La empresa de estiva, la empresa de transporte, la empresa de almacenamiento, el terminal portuario, la naviera, el cliente, ¿no? En este caso es el importador que ha solicitado la operación, la empresa de seguridad, el agente de aduanas y el agente de carga que ven toda la parte documental, ¿no? Entonces, vamos identificando quiénes son los asociados de negocio que intervienen en este proceso operativo. Ahora vamos a ver un siguiente ejemplo de cadena de suministro. Acá vamos a ver un ejemplo de una empresa exportadora, un agroexportador que tiene tres plantas, ¿no? Estas tres plantas ya tienen la carga. La empresa de transporte recepciona la carga, se dirige al depósito de vacíos, ¿no? Luego llega, cargan el contenedor, sale el contenedor del depósito de vacíos, se traslada al terminal portuario. En el terminal portuario hacen la carga de la nave, ¿no? Y luego la nave sale, ¿no? Y va a hacer transbordo, transbordo 1, transbordo 2, hasta llegar al destino final, ¿no? Entonces, aquí también vamos a identificar a los asociados de negocio que intervienen en este ejemplo de cadena de suministro, ¿no? Entonces, la planta 1 y 2 contrata el transporte para que el transporte lleve su carga, ¿no? Pero como pueden ver en la cadena de suministro, en esta empresa de transporte les acompaña también una empresa de resguardo, ¿no? Para resguardar la carga. Entonces, ya van dos asociados de negocio, empresa de transporte, empresa de resguardo. Luego, esta carga, como les había mencionado, se dirige al depósito de vacío, ¿no? En el depósito de vacío ingresa y está el transporte de contenedores vacíos y el depósito aduanero. Entonces, ¿cuántos asociados van ahí? Van cuatro, ¿no? Empresa de resguardo, empresa de transporte, transporte de contenedores vacíos, depósito aduanero. En este proceso de carga interviene la empresa de estiva, que va a ser la carga del contenedor, la empresa que va a inspeccionar la carga y el agente de aduanas, ¿no? Para ver toda la parte documental. Una vez que la mercancía está cargada en el contenedor, sale de las instalaciones y se dirige al terminal portuario. ¿Quién va a intervenir acá? El agente de carga y el terminal portuario, ¿no? Entonces, sale la carga y llega a destino, interviene la empresa naviera y el cliente, ¿no? Entonces, aquí hemos identificado quiénes son nuestros asociados de negocio. Ahora vamos a ver cuál es el rol del asociado de negocio en la cadena de suministro, ¿no? Hemos hablado que interviene bastante el agente de aduana. ¿Y qué entendemos por agente de aduana? El agente de aduana es la persona natural o jurídica que está autorizada por la aduana para que pueda prestar servicios a terceros como gestor habitual en toda la clase de trámites aduaneros, en las condiciones con los requisitos que establezca la ley y reglamento. Entonces, el agente de aduana tiene la función de representar al exportador e importador, realizar trámites ante la aduana, ayudar en la clasificación arancelaria del producto a exportar, ayudar a calcular impuestos y gastos y ayudar al reconocimiento aduanero. Entonces, el agente de aduana representa los intereses del importador y exportador, ¿no? El agente de aduana está entre el gobierno y el exportador y hace los trámites ante la aduana. También, como les había mencionado, paga los impuestos ante la aduana, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los impuestos? El advaloren, el IVA, ¿no? El agente de aduana también se encarga del arrastre de la mercancía, ¿no? Sabe qué hacer cuando la mercancía llega a destino, no solamente se deriva el cliente, llega a puerto en el país destino, ¿qué es lo que continúa? Entonces, de eso se encarga el agente de aduana. Y también del reconocimiento aduanero, ¿no? Sabemos que el contenedor tiene que pasar por revisiones, ¿no? Entonces, el agente de carga verifica el canal rojo, naranja o verde y hace toda la parte documental, ¿no? Vamos a ver el siguiente asociado de negocio, que es el agente de carga. ¿Quién es el agente de carga? Es la persona que puede realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte multimodal, sujetándose a las leyes de la materia y emitir documentos propios en su actividad, tales como conocimientos de embarque, carta de porte aéreo, carta de porte terrestre, certificados de recepción y similares. Entonces, ¿cuál va a ser la función del agente de carga para ustedes exportadores? Va a organizar y coordinar embarques, va a consolidar y desconsolidar carga, va a emitir y recibir documentos de transporte relacionados con las operaciones, sea aéreo, sea marítimo o terrestre, y va a coordinar con el agente de carga de SIN. Entonces, el agente de carga actúa como intermediario entre el embarcador o remitente y un proveedor de servicio transporte. A diferencia de una empresa de transporte, el agente de carga no es dueño de transportes o camiones ni emplea ningún contenedor. En pocas palabras, la función del agente de carga, ¿cuál va a ser? Va a conectar a la empresa con el transporte de la carga, con la empresa de transporte, perdón, con la carga del exportador, para que esta pueda ser transportada. Continuamos ahí, vamos a ver la empresa de transporte. Entonces, en los ejemplos que les había dado de la cadena de suministros, interviene el agente de carga, el agente aduana, que hace toda la parte documental, y también interviene la empresa de transportes, ¿no?, que va a transportar la carga. ¿Qué nos dice que es el transporte de carga? En la definición, transporte público terrestre de carga, aquel servicio de transporte que clasifique como terrestre público de mercancías de ámbito nacional, conforme a lo establecido en las normas sobre la materia, no se encuentra incluido en el servicio de transporte internacional de mercancías, se encuentra comprendido en el transporte público mixto de personas y mercancías en un vehículo autorizado para este tipo de transportes que se presta en el ámbito nacional, en vías de trocha, carrozable o no pavimentadas, conforme a lo establecido en las normas sobre la materia. Entonces, el servicio de transporte terrestre se encarga de traslado por vía terrestre, ¿no?, de personas o mercancías a cambio de una retribución o contraprestación para satisfacer las necesidades particulares. Entonces, la empresa de transporte de mercancías es el desplazamiento de la mercancía de un punto a otro dentro de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, le permite llevar la mercancía desde donde se obtiene, en este caso, la planta del exportador, hasta donde se requiera, ¿no? En los ejemplos habíamos visto que el transporte lo lleva hasta almacén y luego el transporte lo lleva hasta el destino, el terminal portuario. Vamos a continuar ahora con el depósito donero. Aquí, en la parte de depósito donero, es muy común malinterpretar e incluso confundir el depósito donero y el almacén de depósito temporal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que el depósito temporal es el local donde ingresan y se almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro que el depósito temporal es el lugar donde la autoridad aduanera autoriza para que se descarguen mercancías y permanezcan allí durante un plazo máximo establecido en días. Si luego de ese plazo no se levanta la mercancía, la mercancía es considerada en abandono y queda a disposición del propietario del almacén o entidad de aduanas correspondiente. En cambio, en el depósito donero, vemos que es el régimen que le permite que las mercancías lleguen a territorio aduanero, puedan ser almacenadas en un depósito donero con la finalidad por un periodo de tiempo determinado y bajo el control de aduana, ¿no? Sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, siempre que no haya sido solicitado a ningún régimen aduanero ni se encuentre en situación de abandono, ¿no? Entonces, estas son las definiciones del depósito aduanero. También hemos visto que en esta cadena de suministro, de ejemplo, ingresa la empresa de vigilancia y seguridad privada, ¿no? Entonces, la empresa de vigilancia y seguridad privada está destinada a cautelar y proteger la vida e integridad física de las personas, ¿no? Entonces, en el ejemplo habíamos visto que la empresa de vigilancia estaba haciendo el trabajo de resguardo, ¿no? Estaba resguardando la carga del exportador. Entonces, la empresa de vigilancia les puede brindar el servicio de vigilancia y seguridad privada, con arma, sin arma, protección de personal, transporte de dinero y valores, tecnología de seguridad, asesorías y consultorías. Siempre validar en el asociado de negocio de vigilancia y seguridad privada que cumpla con los requisitos legales que tenga la autorización SUCAMET. Si ustedes están trabajando con una empresa de vigilancia que hace uso de armas, hay que verificar que cuenten con la autorización SUCAMET para el uso de armas. Si hace servicio de resguardo, verificar que tenga la autorización para el servicio de resguardo. Ahora vamos a ver el operador logístico. ¿Quién es el operador logístico? Son aquellas empresas que por encargo de sus clientes, en este caso el exportador, diseñan, organizan y gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro, ¿no? ¿Qué quiere decir? El operador logístico les puede brindar los cuatro servicios que estamos viendo en pantalla, ¿no? Agenciamiento de aduana, agenciamiento de carga, transporte y almacenamiento, ¿no? Pero estos servicios pueden ser propios o pueden ser ajenos. ¿Qué quiere decir? Recuerden que hablamos de la tercera parte vinculada en la cadena de suministro en asociado de negocio. Aquí podría intervenir también esta parte vinculada. ¿Cómo, Cintia? Si yo contrato al operador logístico, pero este operador logístico solamente tiene propio el agenciamiento de aduana y subcontrata el agenciamiento de carga o el transporte o el almacenamiento, ¿no? Ahí está el tercero vinculado en la cadena de suministro porque está subcontratando. Entonces, ustedes como exportadores tienen que conocer qué servicios tiene propio el operador logístico porque ustedes tienen que asegurar la seguridad de su carga, ¿no? Entonces, acá, como bien se dice, el operador logístico puede tener propio sus actividades o pueden ser ajenos, que es la subcontratación. Pueden encontrar por ahí operadores logísticos que tengan agenciamiento de aduana y agenciamiento de carga propios y que tercericen o subcontraten transporte terrestre y almacenamiento. Entonces, al momento de hacer ustedes la evaluación de su operador logístico, tienen que tener en cuenta qué actividades tienen propias y qué actividades están subcontratando. Ahora vamos a ver el tema de seguridad en el comercio exterior, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque vamos a hablar de la seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Y lo que vamos a hablar en este momento es seguridad relacionado a las actividades ilícitas. Ojo, actividades ilícitas. No vamos a hablar de seguridad de salud en el trabajo o otro tipo de seguridad, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que todos estamos inmersos en este mundo comercial. Desde que constituimos una empresa, ya estamos asumiendo riesgos, ¿no? Ahora, si yo voy a constituir una empresa y decido importar o exportar, hay mayores riesgos, ¿no? Ya que hay amenazas que están latentes en este mundo del comercio exterior. Estas amenazas debemos comenzar a considerarlas como organización. Porque a cualquiera de las empresas presentes le puede suceder el día de mañana cualquier actividad ilícita, ¿no? Entonces, ahora voy a comenzar a explicarles sobre las amenazas porque de por sí ya están en el mundo, en el contexto y es algo del entorno, ¿no? Entonces, las amenazas nos generan un riesgo como organización, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como empresa es aprender a gestionar los riesgos para que el día de mañana no se vean inmersos en alguna actividad ilícita, ¿no? Entonces, recuerden que los riesgos no los podemos eliminar porque si no eliminamos la fuente de ingreso, ¿no? Dejamos de hacer la actividad que vamos a hacer. Entonces, lo que tenemos que aprender es gestionar los riesgos, ¿no? Entonces, en este contexto nos acompañan los delitos informáticos, el tráfico de armas, el lavado de activos, hay corrupción y no somos ajenos a este tema. La ciberdelincuencia, que ahora más que nunca se están viendo bastantes ataques cibernéticos, ¿no? Estamos viendo bastantes virus, hackers, el tema de phishing, a quien no le ha llegado un mensaje de texto, ¿no? Donde ustedes tienen que hacer clic, le dan clic y están contaminando su celular, su computador, ¿sí? Entonces, hay que estar atentos a este tipo de amenazas. También vemos el tráfico ilícito de drogas, que se ve bastante en las exportaciones. Entonces, son diversas amenazas de las cuales nosotros, como organizaciones, estamos expuestos. Ahora, estas amenazas generan riesgos y estos riesgos pueden materializarse en cada una de nuestras organizaciones. Y esto, digamos que es a nivel mundial. No es que estemos hablando en este momento, por ejemplo, de corrupción y solamente el Perú se ve involucrado en corrupción y es el único país que esté expuesto. No, estamos hablando a nivel mundial. Todos los países, de una u otra manera, se ven expuestos a diversas actividades ilícitas, ¿no? Ahora, si les habían comentado que yo trabajo en la empresa BAS, ¿no? Que es BAS, es una empresa de certificación de seguridad. Entonces, visto la carencia que en su momento tenían las empresas respecto a los aspectos de seguridad, es que nace la certificación BAS en el año 1997, con el propósito de promover buenas prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la cadena de suministro, ¿no? En el comercio exterior. Ahora, ¿qué es lo que busca BAS? Promover el comercio internacional seguro, ¿no? Nosotros somos el capítulo BAS Perú, el capítulo peruano de la Organización Mundial BAS, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que ahora en el Perú hay alrededor de 88.200 hectáreas de coca, ¿no? Y esto se ha duplicado en menos de cinco años. Es por eso que ha incrementado bastante el tráfico ilícito de drogas. En el tema de corrupción, los actos de corrupción en conducta funcional, la Contraloría General de la República reveló que el perjuicio económico que ha generado la corrupción en el Perú durante el año 2023 asciende a 24.268 millones. Entonces, esto, por ejemplo, es un poco más del presupuesto para la ejecución de dos nuevas carreteras centrales, ¿no? Ahora imaginemos cómo sería nuestro proceso de desarrollo si la corrupción es el principal problema público y estructural que tiene la sociedad. También hemos visto el tema de delitos informáticos, ¿no? Se ha incrementado bastante. Recordemos que a raíz de la pandemia todas las organizaciones comenzaron con el trabajo remoto, ¿no? Comenzamos a digitalizar, ¿no? Antes todo lo trabajábamos en papel, ahora todo está subido en una nube, en el OneDrive, ¿no? Entonces, las ciberamenazas han incrementado en el año 2023 y esto ha sido notable porque las organizaciones deben estar mejor preparadas para que puedan prevenir y detectar y mitigar los riesgos que están poniendo en juego la integridad de las operaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar de la metodología para seleccionar a los asociados de negocio, ¿no? Que hacen parte de la cadena de suministro. Entonces, habíamos dicho que los asociados de negocio son clientes, proveedores y la tercera parte vinculada. Para hacer o hacer una buena selección del asociado de negocio, vamos a establecer, de ejemplo, esta metodología. Vamos a establecer criterios de seguridad. Vamos a ponderar y luego vamos a tomar una decisión, ¿sí? Ahora, vamos a definir, por ejemplo, los siguientes criterios. Vamos a evaluar un proveedor. Tiempo en el mercado. Vamos a evaluar iniciativas de seguridad. Vamos a evaluar infraestructura confiable, ¿no? Que es la infraestructura de las instalaciones del asociado. Procedimientos para la selección de colaboradores y capacitación de colaboradores. Para la ponderación, ¿qué es lo que vamos a verificar? Una asignación de puntaje por criterio de seguridad. Determinación del puntaje mínimo para la aprobación. Y para la decisión, un nivel de autoridad responsable del proceso, como por ejemplo, la aprobación del asociado de negocio y la elevación a nivel superior cuando no se llega al puntaje mínimo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo con un proveedor. Vamos a ver los siguientes proveedores. Por ejemplo, una empresa de estiva que tiene 2 años, una empresa de transporte que tiene 10 años, un depósito extraportuario que tiene 12 años, una naviera que tiene 10 años, una empresa de seguridad 3 años, un agente de aduanas 8 años y un agente de carga 2 años. Entonces, ese es el tiempo que tiene la empresa de constitución hasta el momento, ¿no? Entonces, vamos a establecer los criterios de seguridad para poder evaluar a estos asociados de negocio, ¿no? Entonces, el primer criterio que era el tiempo del asociado de negocio en el mercado, ¿no? Entonces, voy a establecer un criterio, tiene que ser mayor a 5 años. Luego, le voy a ponderar 10, ¿sí? En iniciativa de seguridad certificada. Por ejemplo, ¿cuáles son las iniciativas de seguridad? Las certificaciones de seguridad como EA, BAS, CityPath, ¿no? Y le voy a establecer una ponderación de 50. La infraestructura confiable, ¿no? Que son las instalaciones del proveedor. Le voy a establecer una ponderación de 10. La capacitación de los colaboradores y el procedimiento para los colaboradores. Voy a establecer 10 en cada criterio, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a evaluar. Esta ponderación me tiene que dar 10. Pero para que yo pueda tomar una decisión si voy a trabajar o no con este proveedor, le voy a poner, para aprobarlo, un mínimo de 70, ¿sí? Entonces, comenzamos. La empresa de Estiva tiene 2 años. Entonces, para el tiempo del mercado que yo pido, que tiene que ser mayor a 5 años, no cumple. Entonces, establecemos 0, ¿no? Porque no cumple. Luego, vamos a la iniciativa de seguridad. Iniciativa de seguridad certificada. Vemos que esta empresa de Estiva no tiene ningún certificado. Entonces, establecemos una ponderación de 0. Vamos a la infraestructura confiable. Hemos visto que sí, cumple con los criterios de seguridad en parte de infraestructura. Tiene barreras perimetrales, controles de acceso, tiene cámaras, ¿no? Vamos a establecer una ponderación de 20. Vamos a ver si tiene procedimientos para la selección del colaborador. Verificamos. Y si cuenta con procedimientos, establecemos un 10 de ponderación. Y luego, vamos a la capacitación del colaborador. Vemos si sus colaboradores están siendo capacitados. Y validamos que efectivamente sí. Establecemos una ponderación de 10. Hacemos la suma. Nos sale la ponderación de 40. Y la decisión sería no aprobarlo porque ¿cuál era el mínimo? El mínimo era 70. Entonces, no cumple con lo que estoy solicitando para trabajar con una empresa de Estiva. ¿Sí? Vamos ahora a ver a la empresa de transporte. Tiempo en el mercado cumple porque tiene 10 años. Lo mínimo que pido es que tenga de 5 años a más, ¿no? Cumple. Iniciativas de seguridad. Vemos que esa empresa de transporte no cuenta con iniciativas de seguridad. Vamos a ponerle cero. Infraestructura confiable. Veo que no cuenta con barreras perimetrales. Entonces, sus transportes pernoctan en una cochera que no tiene barreras perimetrales. Entonces, le pondero con un cero. Veo que cuenta con procedimientos para la selección de colaborador. Establezco 10. Y capacita a sus colaboradores. Hago la suma y me da una ponderación de 10. Entonces, no voy a trabajar con este asociado de negocio porque no cumple con los criterios de seguridad que estoy solicitando. Vamos ahora al depósito. El depósito extraportuario cuenta con 12 años. Cumple con el tiempo establecido para mi criterio de seguridad. Voy a establecer 10. Mi iniciativa de seguridad. Veo que este depósito extraportuario cuenta con una certificación BAS. Entonces, pondero 50. Tiene infraestructura confiable. Barreras perimetrales. Controles de acceso. Ok. Voy a ponerle un 20. Procedimiento de colaboradores. Valido que tienen sus procedimientos y también capacita a sus colaboradores. Esto me da una ponderación de 10. De 100. Entonces, voy a trabajar con este depósito. Porque cumple con los criterios de seguridad que estoy solicitando. Ahora vamos a evaluar a la naviera. La naviera cuenta con 10 años. Entonces, está cumpliendo con el tiempo establecido que me solicita mi criterio de seguridad. No cuenta con una certificación de seguridad. Voy a establecer cero. Cuenta con una infraestructura correcta. Barreras perimetrales. Barreras perimetrales. Controles de acceso. Procedimientos. Tiene procedimientos para la selección del colaborador. Pero no capacita a sus colaboradores. Voy a hacer la suma y me da un 40 de ponderación. Entonces, decido no trabajar con esta naviera porque no cumple con los criterios mínimos. ¿No? Vamos a ver ahora la empresa de seguridad. La empresa de seguridad tiene 3 años. No cumple con el tiempo que estoy solicitando. Pero sí cuenta con una certificación de seguridad. Entonces, pondero un 50. Tiene infraestructura. Tiene procedimientos. Tiene procedimientos para la selección del colaborador. Y capacita a sus colaboradores. Entonces, hago la suma y me da una ponderación de 90. Entonces, voy a trabajar con esta empresa de seguridad porque cumple con los criterios. ¿No? Luego, tenemos el agente de aduana que vemos que tiene 8 años. Cumple. Tiene una certificación BAS y una certificación OEA. Ponderó con 50. Tiene infraestructura confiable. Tiene procedimientos. Capacita a su colaborador. ¿No? Tiene una ponderación de 100. Entonces, voy a trabajar con este agente de aduana. Y, por último, el agente de carga. Tiene 2 años. No cumple con el tiempo establecido. No cuenta con iniciativas de seguridad. Tiene una infraestructura solicitada. Tiene procedimientos, pero no capacita a sus colaboradores. Entonces, voy a ponderar y me sale un resultado de 30. Entonces, voy a decidir no aprobarlo. Entonces, según esta metodología que he establecido para mis asociados de negocio, voy a trabajar con el depósito extraportuario, con la empresa de seguridad y vigilancia, y con el agente de aduana. Entonces, ustedes como exportadores también pueden establecer esta metodología para que puedan comenzar a seleccionar a sus asociados de negocio seguros. ¿Sí? Vamos a ver ahora los riesgos en la cadena de suministro. ¿Cuáles son los riesgos? Les había comentado que desde que asumimos tener una empresa, una empresa exportadora, importadora o cualquier rubro, ya estamos asumiendo riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar esos riesgos para poder minimizarlos, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de suministro se pueden presentar riesgos de robo, ¿no? Robo de la carga, contaminación de la carga, conspiraciones internas. ¿Qué son las conspiraciones internas? Son cuando dos personas o más se confabulan entre sí para tener beneficio propio, ¿no? Por ejemplo, el área comercial con el área de contabilidad se confabulan, hacen modificaciones de factura y tienen beneficio propio para ellos, ¿no? Entonces, no es fácil de identificar estos riesgos, pero con los controles que vamos a establecer como empresa podemos minimizar las conspiraciones internas, ¿no? Se pueden presentar el tema de sabotaje, fuga de información, soborno, falsificación de precintos, ¿no? Suplantación de personal, ciberataques y falsificación de documentos, ¿no? Entonces, dentro de estos riesgos, como les había dicho, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que controlar esos riesgos. ¿Cómo vamos a controlar para poder minimizar los riesgos? Es haciendo buenas prácticas de seguridad. Por ejemplo, voy a trabajar con un cliente o un proveedor, voy a hacerle visitas, ¿no? Para poder validar la infraestructura, validar que este cliente es seguro, hacerle entrevistas, ¿no? Establecer criterios para ver lo que voy a validar en esta visita del cliente o del proveedor. Luego voy a hacer una verificación en la base de datos, ¿no? Voy a verificar que sea un cliente o un proveedor seguro, una verificación en web, que ese cliente realmente exista, y solicitud de referencias comerciales, ¿no? Validar si realmente este cliente o este proveedor ha trabajado con las empresas que mencionan, ¿no? ¿Qué pasaría si una empresa, por ejemplo, que exporta una vez al año, ¿no? Esporádicamente nos toca la puerta y nos pide que le hagamos 10 contenedores de arándanos. Es raro, ¿no? Porque el exportador hace solamente una exportación. El año pasado hizo un contenedor, ahora me está pidiendo 10. Entonces, hay que hacer una cierta verificación para ver si el cliente con el que estoy trabajando o con el que voy a trabajar es un cliente seguro. Vamos a ver ahora un ejemplo de la cadena de suministro, como les había mencionado. Este es un agroexportador, tiene tres plantas, ¿no? Y aquí va a intervenir el transportista, recoge la carga de la planta 1, 2 y 3. Esta es trasladada, la carga es trasladada, y vemos que en este proceso interviene el servicio de resguardo. Luego se dirigen los contenedores que salen de un depósito de vacío, y luego el contenedor ingresa a planta para hacer el llenado de carga. Luego se va, y aquí podemos ver que están involucrados los procesos de agente de carga, agente de aduana y de estibadores, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de estos procesos los asociados de negocio que están involucrados, como les había mencionado, agente de aduana, agente de carga, estibadores, inspectores. Después de esto, el transportista y el servicio de resguardo se va a puerto, y aquí, pues, la carga sale, hace un transbordo, 1, transbordo 2, y llega a destino final. ¿Qué sucedería si la carga llega a destino y se dan cuenta que el contenedor ha sido abierto y encuentran una maleta de 100 kilos de droga? ¿Qué pasó? Ahí es donde vamos a activar toda la trazabilidad, ¿sí? Y no solamente trazabilidad de la empresa, sino trazabilidad de toda la cadena, todos los actores que participaron en la cadena, ¿sí? Ya sea el transportista, ya sea el agente de carga, el agente de aduana, ¿no? Para saber si la carga salió contaminada de acá o qué es lo que sucedió en el proceso. Entonces, cuando se ve involucrada la contaminación de la carga, no solamente van a ir al exportador, le van a tocar la puerta y le van a decir, ¿qué pasó? Vamos a ir eslabón por eslabón de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, para eso, ustedes tienen que hacer una trazabilidad. Siempre van a escuchar trazabilidad. ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener todos los registros de la operación desde que inició hasta que culmina la operación. Entonces, vamos a ver ahora en el tema de seguridad, qué riesgos y buenas prácticas podemos hacer para minimizar estos riesgos, ¿no? ¿Qué hemos identificado en esta operación? Al transportista, al agente de aduana, al agente de carga, empresa de rescuardo, depósito y depósito aduanero, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empresa de transporte, ¿qué riesgo puede tener? Contaminación, puede tener robo del contenedor, puede tener conspiraciones internas, ¿no? El agente de aduana, ¿qué riesgo se puede presentar? Conspiración, falsificación de documentos, contaminación de la carga, ¿no? En el agente de aduana, fuga de información, soborno, ¿no? Que también se ve bastante. La empresa de resguardo puede presentar riesgos de soborno, documentación falsa, ¿no? Conspiraciones internas. Y en el depósito aduanero, contaminación, robo de la carga. ¿Qué buenas prácticas puedo establecer yo como empresa, como exportador, para poder minimizar estos riesgos? Por ejemplo, para el tema del robo de la carga, para el transporte, ¿qué puedo tener? Control de ruta, ¿no? GPS, saber dónde está mi carga, de la ruta A a la ruta B, a dónde se está dirigiendo mi carga, ¿no? Que o cercas, para el tema de conspiraciones internas, puedo trabajar la concientización y sensibilización de mi personal, ¿no? Que mi personal sepa sobre temas de seguridad, ¿no? También podemos, para el tema de falsificación de documentos, tener un control de registros, ¿no? Para saber toda la trazabilidad de los documentos. Para el tema de contaminación de la carga, tener la trazabilidad, ¿no? Porque, como les había puesto el ejemplo, cuando se contamina un contenedor o la misma carga, todos van a ser investigados, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente ejemplo de la trazabilidad de la operación, ¿qué es lo que se podría presentar en la planta del agroexportador? Por ejemplo, tiene tres plantas, ¿no? Planta 1, planta 2 y planta 3. ¿Cuáles son los riesgos que podría presentar? El robo de la carga, contaminación de la carga y conspiraciones internas, ¿no? Conspiraciones internas, cuando se confabulan entre ellos, ¿no? Para brindar información confidencial de la carga. Dentro de la planta también se puede presentar la suplantación del producto, fuga de información. Para el tema del transporte, como les había mencionado, robo de carga, conspiraciones internas, suplantación de producto, falsificación de precintos. Recuerden que los precintos también son vulnerados. Entonces, hay que tener un registro de los precintos. Por ejemplo, cuando hacemos la carga del contenedor, cierran el contenedor, ponen su precinto, toma fotográfica de lo que están haciendo. Personal que esté involucrado en la carga del producto, carga y descarga, ¿no? Entonces, tener un registro del personal involucrado en operación, tener un registro de precintos, tener un registro fílmico, fotográfico, ¿no? Que les ayude con la trazabilidad de la operación, ¿no? Recuerden que en este ejemplo se hacen transbordos. Transbordo 1, transbordo 2, hasta llegar al destino final. Entonces, dentro de estos transbordos también se puede dar la contaminación de la carga. Es por eso que tienen que tener toda la trazabilidad. Por si esta carga llega al destino y está contaminada, tenemos que ver en qué parte de la cadena de suministro ha sido contaminada la carga. ¿Sí? También puede suceder el tema de ciberataques, ¿no? Pueden obtener la información, pueden suplantar información, ¿no? De la carga del exportador. Entonces, disculpen. Bien, estos son los riesgos que podrían presentarse en la cadena de suministro. ¿Cuáles son las buenas prácticas de seguridad para el asociado de negocio? Las buenas prácticas de seguridad para el asociado de negocio. Podemos establecer procedimientos documentados, ¿no? Este procedimiento puede establecer una metodología para que ustedes sepan al momento de hacer la selección del cliente, del proveedor, ¿no? Hacer una revisión periódica de los asociados de negocio, ¿no? Entonces, establezco mi procedimiento. En el procedimiento voy a hacer mención de cómo hago la selección, la evaluación y hasta la sensibilización del asociado de negocio, ¿no? Dentro de esas buenas prácticas, puedo identificar también o solicitarle a mi asociado de negocio que evidencie certificaciones de seguridad, ¿no? Un BAS, ¿no? Un OEA, un CityPack, que son certificaciones de seguridad. Como les había mencionado, BAS busca, pues, la seguridad en la cadena de suministro, estableciendo controles a raíz de la norma y el estándar para que ustedes puedan minimizar riesgos dentro de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque los riesgos no los podemos eliminar, pero sí los vamos a controlar, ¿no? ¿Y cómo vamos a controlar los riesgos? Porque tenemos que identificarlos. Hemos visto que en la cadena de suministro se pueden presentar riesgos de contaminación, robo de carga, falsificación de documentos. Entonces, nosotros como exportadores tendemos que identificar a qué riesgos estamos expuestos, ¿sí? Vamos a ver ahora también qué solicitarle al asociado de negocio. Puedo hacer acuerdos de seguridad. ¿Qué son acuerdos de seguridad? Son como contratos, ¿no? Que vamos a establecer controles que debe tener el cliente o el proveedor de lo que yo le estoy solicitando para trabajar con ese cliente o proveedor, ¿no? Y no solamente es establecer el acuerdo de seguridad, que me firme, listo, se acabó. No, hay que validar que estos controles de seguridad se cumplan según lo establecido por el exportador, ¿no? Luego vamos a hacer verificaciones, cumplimientos de criterio de seguridad. Les enseñé el tema de la metodología, ¿no? De seguridad. Verificación en base de datos, ¿no? Lista Clinton, listo FAC, ¿no? También pueden hacer verificación de antecedentes, ¿no? Del asociado de negocio. Verificar las operaciones que tiene el asociado de negocio, el cliente o proveedor. Por ejemplo, si el importador les está solicitando 10 contenedores, ustedes van a verificar cuál es su proceso de importación durante el año, ¿no? Cuántas importaciones hace, ¿no? Hay que validar con qué cliente estoy trabajando. Si este cliente está en la lista Clinton, por ejemplo. ¿Qué es la lista Clinton? A ver, vamos a ver. ¿Qué es la lista Clinton? Se le conoce como una lista negra de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo. ¿Sí? Entonces, esto es gratuito. Ustedes lo pueden verificar para saber si están trabajando con un cliente o un proveedor crítico o que está involucrado, perdón, en alguna actividad ilícita, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra buena práctica pueden establecer? Como les había dicho, tener toda la trazabilidad de la operación, toda la documentación, todos los registros, ¿no? El personal también que trabaja en nuestra organización tiene que estar concientizado con el tema de seguridad. Recordemos que los exportadores tienen bastantes riesgos. No solamente del tráfico ilícito de drogas, también el tema del robo de la carga, falsificación de documentos, ¿no? Entonces, hay que concientizar a nuestro personal para que ellos conozcan sobre temas de seguridad y puedan alertar cualquier actividad que ellos puedan identificar dentro de la organización. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que también puedo hacer para tener buenas prácticas como exportador? Hacer visitas, ¿no? Habíamos visto visitar al cliente, al proveedor, hacer auditorías de segunda parte para ver que se estén cumpliendo con lo que estoy solicitando. Si yo estoy trabajando con una empresa de transporte, verificar cuántas unidades propias tiene esta empresa de transporte. Si yo le estoy pidiendo que me lleve 15 contenedores, pero en la evaluación que yo le hice al transportista, indicaba que solamente tiene 8 unidades, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la verificación a quién va a contratar al transportista para brindarme ese servicio. Porque el transportista le va a decir, sí le puedo brindar la operación, ¿no? Pero, ¿de dónde va a sacar las 7 unidades restantes, no? Entonces, hay que verificar a quién está subcontratando el transportista para saber dónde está mi carga, ¿no? También, a este transporte con el que voy a trabajar que cumpla con criterios de seguridad que voy a establecer para que mi carga esté segura. No voy a contratar un transportista que no cuente con GPS, por ejemplo, ¿no? Porque yo, ¿cómo voy a hacer el seguimiento de mi carga? Si le he pedido que mi carga la traslada al almacenamiento de depósito extraportuario, ¿dónde está mi carga? Entonces, tengo que hacer una ruta. El transportista me va a brindar su ruta y yo voy a hacer el seguimiento por medio del GPS, ¿no? De la ruta A a la ruta B, ¿cuántas paradas está haciendo ese transportista, no? Si, por ejemplo, la empresa de transporte hace una verificación de pruebas toxicológicas a los transportistas, porque los transportistas también son, a los conductores, perdón, porque son críticos. Ellos están llevando nuestra carga, ¿no? Ellos son los que conducen. Entonces, no voy a contratar una empresa que no haga esos controles, ¿no? Entonces, ustedes van estableciendo qué controles debe tener el transportista. El agente de aduana, el agente de carga. Hay que verificar que cumpla con los requisitos legales, ¿no? Por ejemplo, voy a contratar un agente de carga o un agente de aduana. En este caso, el agente de carga tiene que tener los requisitos legales como la autorización por la SUNAT, la autorización por la MTC, ¿no? Autorizado como agente de carga. ¿Qué pasa si contrato al agente de carga y no tiene las autorizaciones? ¿Qué hace? Él está tercerizando y solamente está haciendo la parte documental. Y esa agente de carga no solamente tiene la información documental, sino la está trasladando a un tercero. Entonces, la información documental es bastante importante porque recuerden que la información documental está tipo de carga, peso de la carga, con qué empresa de transporte trabajan, con qué naviera trabajan, con qué clientes están trabajando, el destino de su carga, ¿no? Porque se ve bastante el tráfico ilícito de drogas, la contaminación de la carga. ¿Por qué se ve tanto el tema de contaminación de la carga? Porque recuerden que el Perú es productor de cocaína, ¿no? Entonces, en la actualidad producimos bastante cocaína y, por ejemplo, el kilo de cocaína aquí en Perú equivale aproximadamente 50 dólares. Si se traslada a Estados Unidos, si se traslada a Europa, esto equivale muchísimo más, ¿no? 30 veces más, 50 veces más. Entonces, se involucran para el tema de la contaminación de la carga, ¿no? Que en este caso es la amenaza, el narcotráfico. Entonces, hay que hacer, establecer controles de seguridad para saber que la operación que estoy haciendo como exportador está siendo segura, que mi carga no se va a contaminar, que mi carga no va a ser robada, ¿no? Y que va a llegar a destino limpia, ¿no? Y que el importador va a recibir la carga y se va a terminar la operación correcta. Entonces, es bastante importante que ustedes como exportadores tengan toda la trazabilidad de la carga. ¿Sí? Ahora, les estaba mencionando acerca de la lista Clinton, ¿no? Donde ustedes pueden verificar si la empresa o los representantes legales o los que están involucrados en la empresa participan en algún evento ilícito del narcotráfico. Aquí lo pueden verificar, ¿no? Puede ingresar a la página de VAS Perú. Y en la página de VAS Perú tenemos el enlace de la lista Clinton completamente gratuito. Les va a descargar un PDF y ahí ustedes ponen el nombre de la empresa. Y les va a salir, pues, si sale, que está involucrado o está vinculado a el tema del narcotráfico, ¿no? Igualmente ustedes pueden verificar a los representantes legales, al gerente general, por ejemplo, de la empresa, ¿no? Hay que hacer cierta verificación a nuestros asociados de negocio para saber que vamos a trabajar con un cliente y un proveedor seguro. Entonces, continuamos. A ver, veo que hay bastantes preguntas. Parece, ¿Lisbeth? Listo. Gracias, Cintia, por la información que nos has brindado el día de hoy. Mientras damos unos minutos a que los usuarios nos sigan realizando sus consultas, recuerden que estoy colocando en la parte superior del chat el enlace de la encuesta y a todas las personas que vayan a llenar la encuesta se les va a estar enviando las presentaciones culminando toda la jornada. O también lo van a poder encontrar en nuestras plataformas. ¿Sí? Y, por otro lado, también van a poder realizar sus consultas referente a exportaciones a nuestros distintos canales que tenemos, que son los canales del servicio al exportador. Tenemos una consulta por parte de Luis Alberto Gutiérrez, nos dice, hola, Cintia, ¿Cómo se maneja el tema de accidentes con el operador logístico que involucra robo o pérdida de la carga? A ver, con el tema de accidentes, con el robo o pérdida de la carga, como les había comentado, ustedes tienen que establecer qué controles van a ponerle al operador logístico para trabajar con el agenciamiento de carga, el agenciamiento de aduana. Y, si sucede el robo o pérdida, ustedes tienen que verificar qué es lo que van a hacer, cómo va a actuar este asociado de negocio, ¿no? Dice, se maneja accidentes con el operador logístico que involucren el robo o la carga. Es por eso que ustedes tienen que establecer los criterios de seguridad para saber cómo va a actuar el operador logístico en caso de que suceda. Para saber quién ha intervenido, si es el agente de carga, el agente de aduana, el almacén, el transportista, ¿no? Primero hay que identificar dónde sucedió este evento. Tenemos otra consulta por parte de Rolando Inostrosa. Nos dice, ¿cuáles son los stakeholders vinculados al negocio? ¿Cuáles son los stakeholders vinculados al negocio? A ver, permítanme un momento. Con el tema de stakeholders, el tema de stakeholders son todas aquellas personas o entidades afectadas en mayor o menor medida por las decisiones y actividades que se desarrolla y que permiten a su vez el completo funcionamiento de la misma. ¿Quiénes podrían ser los stakeholders? Pueden presentarse internos y externos, ¿no? Como en el tema interno pueden ser empleados, directivos, propietarios. En el tema externo pueden ser proveedores, la sociedad, el gobierno, ¿no? Los accionistas o los clientes. Bien, listo. Tenemos otra consulta por parte de Freddy. Nos dice, ¿cuáles serían las buenas prácticas recomendadas para verificar y validar a los asociados de negocio en la cadena logística? Ok. Como les había mencionado en la presentación, ¿cuáles son las buenas prácticas que ustedes pueden hacer para los asociados de negocio? ¿No? Les había mencionado aquí que pueden aplicar acuerdos de seguridad, verificación del cliente, establecer metodologías de procedimientos, ¿no? Donde establezcan cómo van a ser la selección, la verificación del cliente, del proveedor, ¿no? Verificación de lista Clinton, listo FAC, verificación de antecedentes, verificación de saber si el cliente o proveedor con el que están trabajando tienen certificaciones de seguridad, como un BAS, un OEA, un CityPath, ¿no? Que son los sistemas de gestión. Tenemos otra consulta por parte de Víctor Suárez, nos dice, para esta metodología, para seleccionar asociados, ¿la columna proveedores debe ser la misma actividad o rubro? ¿O debe ser todos los rubros los cuales ya no tienen más bien? No, en la parte de la metodología es un ejemplo, ustedes ya establecen quiénes van a ser los proveedores para su cadena de suministro, ¿no? Para su cadena logística. A ver, nos vamos a la metodología que está aquí. Esto es un ejemplo, yo he establecido proveedores, ¿no? En general, pero ustedes como exportadores van a tener más proveedores, ¿no? Operadores logísticos, agentes de carga, agentes de aduana, empresas de depósito, empresas de estiva, de estiva, ¿no? Entonces, ustedes van a establecer quiénes son los proveedores. Y recuerden, ¿cómo van a establecer? Pueden tener muchos proveedores, pero para definir a nuestro asociado de negocio hay que establecer un nivel de criticidad, saber si el proveedor es crítico y no crítico. ¿Y cómo voy a saber si es crítico o no crítico? Porque tiene información de la carga, ¿sí? Muy lista. Tenemos otra consulta por parte de María. Nos dice, en el área de compras, asiento, ¿cómo podría establecer una ruta de seguridad para la prevención de delitos? Para tu área de compras, lo que puedes hacer es hablar bastante del tema de concientización y sensibilización, ¿no? Entonces, sensibilizar a todo nuestro personal para que conozca temas de seguridad. Aquí en VAS Perú tenemos bastantes capacitaciones gratuitas. Ingresen a la página web. Tenemos bastante sensibilización, concientización para el personal. Y establecer una ruta de seguridad para la prevención de delitos que indique VAS. Entonces, ustedes van a establecer, primero van a identificar, van a identificar cuáles son los riesgos de la organización. Y en base a estos riesgos vamos a comenzar con la sensibilización, ¿sí? Tanto de la asociación de negocio como el personal, en este caso el área de compras. Muchas gracias.